¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasas? Hola, 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 hola. Braché, normal, normal. ¿Qué? Hola, hola. ¿Qué? 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 ¿P? ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 i guess up yes capped hola hola no ah sí, hay algo en la vida una nueva con One Love vine a batre una nueva con sucapada a la maison un, dos, tres cuatro, cuatro tres, cuatro tres, cuatro ¿qué tal de bobage? 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 ¿Puedes mirar eso? No importa lo que promete ¡Cac, plás, plás! ¡Fuercä métrobalas, plás! ¡Cac, plás, plás! ¡Buonga, plás durobala! ¡Está bien! ¡Oca graba! ¡Oca, Car... ¡Oca, Cal... ¡Pee ¿Quién com a ti? ¡Oca high-loat! ¡Mip, ga la parte de ayer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a, vamos a, nenén!